Música Con 33 inscritos se inició la segunda fecha del campeonato de circuito turismo competición en el autódromo de la Chutana denominado Copa Señor Soldado, en homenaje al sacrificio y entrega del soldado peruano. Música Antes del inicio de la competencia conversamos con algunos de los pilotos participantes para conocer más sobre las expectativas generadas previas a la carrera. Música Hola amigos de Mundo Tuerca, les saluda Cristian Kobachigawa, piloto de la TC2000 acá en la Chutana. Hoy nos encontramos en la segunda fecha Copa Señor Soldado. Es un placer para nosotros los pilotos correr en nombre de ellos. Así que bien, estamos todos preparados ya para salir a correr la primera serie. El auto de verdad que está bien como siempre. Estamos ya un poquito cargados de peso porque para esta fecha cargamos 30 kilos según reglamento por los resultados que tuvimos en la primera fecha del mes pasado. Y ya tenemos experiencia ya corriendo con carro pesado. Tuvimos problemas con el palier de la rueda derecha. Y guau, cuarto, voy a darle con todo. Son la primera manga, espero llegar segundo, primero. A darle, mamá. Ya hicimos la clasificación. Lamentablemente no pudimos clasificar primeros, hemos clasificado segundos. Pero igual totalmente listo para el inicio de la carrera. La categoría TC2000 es una categoría difícil porque todos los pilotos son rápidos, todos los carros son muy veloces. Hay que cuidarse de todos. Hola, ¿cómo están? Les saluda Alessio Zucchi, piloto de la TC2000, del auto Fiat línea número 4. Me siento más cómodo con el auto, en realidad no he hecho muchos cambios. Hemos mantenido el auto tal cual la fecha anterior. El auto sí está perfecto, funciona todo bien. Solamente, como te digo, es tiempo de manejo, ¿no? Que es lo único que falta y eso es lo que estamos haciendo. Para esta fecha, la carrera volvió al sistema de dos series, una pre-final que consistió en 15 vueltas, donde Juan Carlos Tazara completó la carrera perfecta llevándose los 10 puntos en la TC2000. En la 1600 lo hizo Raúl Jaén, en la TC Lai Sergio Benavides, Enrique Sattler para la TC Series, Miguel Chávarri en la Lai B y Máximo Chacaltana en la Volkswagen Golf R Cup. La etapa final constó de 25 vueltas, donde los pilotos dejaron todo en la pista y fue la que determinó a los ganadores de la fecha. En la TC Series subieron al podio Ignacio Arteaga en primer lugar, Enrique Sattler como segundo y Luis Galloso en la tercera posición. Para la TC Lai, Sergio Benavides se quedó con el primer puesto, seguido de Brian Rodrigo y Michael Espinoza como tercero. En la categoría TC Lai B hubo un solo participante, Miguel Chávarri. Flaviar Toni quedó en el primer lugar en la Volkswagen Golf R Cup, segundo Máximo Chacaltana y José Santana quedó tercero. En la TC 1600, el podio se vio conformado por Raúl Jaén, ganador de esta categoría. Gino Balarín quedó segundo y Jimmy Gutiérrez en la tercera posición. En la TC 2000, el primer puesto se ubicó Juan Carlos Tazara, la segunda posición fue para Verónica Pellón y en el tercer lugar se llevó el trujillano Alessio Zuki. Dialogamos con los ganadores de las categorías TC 1600, Raúl Jaén y TC 2000, Juan Carlos Tazara, para que nos comenten sobre la carrera. Bueno, en realidad ha sido una carrera muy bonita, el auto ha estado en perfectas condiciones, el equipo excelente. Gracias a Dios hemos ganado todos los puntos disputados hoy y hemos hecho 25 puntos, el puntaje perfecto, gracias a Dios. Esperamos seguir así para obtener el bicampeonato este año. Bueno, como dije anteriormente, demasiado contento, hemos hecho una fecha casi perfecta, hemos hecho el récord de pista, nos hemos llevado todos los puntos de la fecha, entonces en realidad no podemos pedir más, estamos demasiado contentos y felicitar realmente más que yo también al equipo, que en realidad me ha dado el carro con que he podido ganar la fecha. Hubieron errores en los pilotos que se salieron, digamos, adelante, tuvimos algunos pases importantes, pero al final, bueno, tuvimos el resultado que queríamos, que era llegar al primer puesto. La próxima fecha será el 30 de agosto en el Autódromo de Tacna.